Pasamos otra vez al Fortín Cruzado, donde se ven los mejores amantes futboleros. La Liga Deportivo Escolar está en la cancha de San Carlos de Apoquindo en una jornada que del tibio sol pasó a la creación de Edison y Tesla. Noche generosa en las Condes. En esta segunda jornada de emoción, Sportacademy buscaba nuevos puntos y se enfrentaba a los bosquinos. No desentonó, sacó adelante el compromiso y no dejó que su oponente fuera de menos a más. Los tantos de Ignacio Aravena, Cristóbal Corral, Guillermo Fernández, Benjamín Amar y Javier Suels alcanzaron ese 7-0 inolvidable con el que los aurinegros consiguieron nuevos puntos en la Liga. Sportacademy comienza a impulsarse como uno de los candidatos de esta división. En uno de los partidos más destacados del Grupo B, Fénix enfrentó a Parroquial San Miguel, dos equipos con sed de victoria y que traspasaron sus ansias al balón. Fénix, sin embargo, fue más que su rival. Lo demostró a punta de goles. Ronaldo Lucero, Adrián Obando, Francisco Valdés, Marcos Fernández y Nicolás Pinillo fueron los autores de los goles. Por el Grupo A, Saint Trinity tenía un nuevo equipo que derribar, era Palmarés Los Cóndores, un lance que solo se definió por un marcador muy estrecho. La capacidad de ambas escuadras se hizo presente con un apasionante 3-2, definido por los tantos de Vicente Carras con dos oportunidades y Jean Dupont para el elenco azul. Palmarés tomó a Tomás Ponce como su figura destacada, anotando las dos cifras del encuentro con el que restaron el esfuerzo del oponente. Nuevo triunfo en la competencia por un partido donde los cinco tantos no son referente ante el enorme trabajo ofensivo y defensivo que se vivió en cada acción del juego. ¡Gran triunfo! Bueno, encuentro que fue super injusto porque nosotros tuvimos 20 ocasiones de goles y tuvieron 3, fueron puntetes y puro rebote y fueron gol. Eso fue más que todo. Nosotros tuvimos 50 oportunidades al arco y tuvieron 3 y los 3 fueron gol. A pesar de que me cubrí dos goles, con los 3 que hicieron los cabros, fue un partido que ganó el equipo, solo con garra. Fue de todo el equipo. Las pasiones del fútbol son parte de este espacio, el resumen de la Liga Deportiva Escolar. Esto es lo mejor del balompié, lo que te entregamos con pasión. Con los varones de primer y segundo medio, al estilo de Inter, en este torneo de apertura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!